Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer Todo lo que tenemos es para ti Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor Deja que nuestras manos lleguen a ti El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será Danoslo y nuestras vidas renacerán El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber Y se hará fecundo nuestro dolor Como el pan y el vino que se transforman en el altar Transforma nuestras vidas y nuestro hogar Música 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 Música